11 de la noche y el niño de 18 meses se precipita al vacío desde el segundo piso. Yo escuché mucho a Jaleón en el portal, vi a una mujer correr. Mucha ambulancia, muchos amo. Los servicios de emergencias se trasladan hasta aquí. Yo llegué y solamente veía la ambulancia en la esquina. Pero hubo gente que bajaba en su viaje, que me bajaba, pero muy rápido. Sentí que bajaban dos corriendo. Estabilizan al menor y lo trasladan al hospital 12 de octubre. Su pronóstico es muy grave. Me han dicho que estaba muy mal. Tiene un traumatismo craneón cefálico severo, aunque los vecinos apuntan que cayó en la zona jardinada. Eso pudo amortiguar levemente el golpe. ¿Dónde están estas cuerdas? La hipótesis que barajan las autoridades, un accidente. Tiene pinta de ser un accidente, claro. Se ha sido un despicio, jugando, no sé. El pequeño se encontraba en una habitación en compañía de su hermana, también menor. La madre también estaba en casa. Sé que viven hace poco tiempo. Se cayó por la ventana a la que habría accedido subiéndose a la cama. La investigación continúa para esclarecer las causas de este suceso.